Y algo muy grandioso que esperábamos tanto y ahora nos vienen a entregar la escritura, es algo muy lindo para la familia, para nuestros hijos y el futuro de ellos. Mucha emoción me imagino. Sí, imagínense, después de tantos años de espera. Y agradeciendo también al gobierno que por parte de ellos recibimos esto. Es algo que todos esperan, algo grandioso, tener donde ubicarse, donde vivir. Y agradeciendo nuevamente al gobernador de la provincia.